No hay aire en esta habitación Veo que el tiempo se olvidó de correr, de ayudarme Hoy creo que la soledad quizás me empieza a molestar Y afuera sigue todo tan lejos, afuera sigue igual Pero si salgo a caminar Dicen que abajo la ciudad puede cambiar Dicen que puede cambiar Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Entre gente que esperaba igual que yo Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío El encierro transforma y el silencio perfora Y ya tengo una herida, quiero una salida Dicen que puede cambiar Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Entre gente que esperaba igual que yo Y tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Quedan en el frío Tantas caras y hoy la he vuelto a ver en el frío Gracias por ver el video.